Yo soy Carol D. Eso solo lo sabe Dios Le entregué más y más de mí Y cada palabra falsa le creí Porque mi única intención Era que fuera feliz mucho más que yo Y que esto fuera único en el mundo Porque tenerlo cerca era mi mundo Pero no le importó dañar mi corazón Y hoy me cuesta mirarlo Lealtad había de sobra Él sabía que yo era su sombra Pero tarde entendí que su amor no es amor Y hoy me cuesta mirarlo No sé qué pasó No sé si se acabó el amor Hoy puedo decir que nunca le importó Lo que me costó entender Eso solo No sé qué pasó No sé si se acabó el amor Hoy puedo decir que nunca le importó Lo que me costó entender Eso solo lo sabe Dios Las sonrisas ya se han borrado Recuerdo cuando parecías feliz a mi lado Ok Me engañaron tus mentiras Cuando me mirabas a la cara Y me decías mía Estaba ciego mi corazón Pensaba que yo era su amor Pero no le importó daño Mi corazón Y hoy me cuesta mirarlo Lealtad había de sobra Él sabía que yo era su sombra Pero no le importó dañar mi corazón Y hoy me cuesta mirarlo No sé qué pasó No Hoy me cuesta mirarlo Daño mi corazón Mi amor No Me cuesta mirarlo No sé qué pasó Nunca le importó No 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 Eso solo lo sabe Dios Lo sabe Dios Karol G Acompañado ahí por Kata En guitarra En estas versiones más íntimas A las cuales nos está acostumbrando Karol G Miriam Hernández comenzamos contigo Gracias Jan P Buenas noches Karol G Muy buenas noches Miriam Te vemos igual que en la fotografía No es cierto el look Elegiste una canción muy bonita de Karol G Es una canción que tiene mucha letra No es cierto Al ser una presentación solo con guitarra Que es casi a capela Se pueden ver no desafinaciones Sino que imprecisiones en algunas frases al final Eso hay que cuidarlo Porque sobre todo cuando se trata de que estás acompañada solo de la guitarra Para mí me parece una correcta presentación de Karol G Muchas gracias